Música Muy bien, dile que está a tu lado, vamos a orar hermano, vamos a orar Usted contéstele, pues órale, órale hermano Hoy quiero hablarle de algo que como creyente, si usted es un creyente de tiempo Pues solamente se lo voy a recordar, y es bueno recordarlo El apóstol Pedro decía, no dejaré de recordarles estas cosas, aunque sé que las saben Y estén confirmados en ellas, y las sepan, las crean Pero es bueno recordar, porque de pronto en el trajín de la vida De pronto en los afanes, de pronto en las ocupaciones y todo lo que vivimos a diario Como que vamos de pronto inconscientemente perdiéndonos en las cosas Y si hay algo que no debemos perdernos es en estar orando al Señor cada día de nuestra vida Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración, amén Si usted tiene poco tiempo en el Señor, usted va a aprender cosas Que le van a ayudar para vivir una vida victoriosa ¿Qué es la oración? Pues la oración es muy sencillo, es hablar con Dios Hablar con Dios, dirigirse a Dios, platicar con Dios, preguntarle a Dios Y que Él nos responda, que nos conteste en el momento que Él considere pertinente La oración también puede ser un diálogo de una persona con Dios Es conversar con el Padre, abrirle nuestro corazón, poner nuestras cargas en Él Le contamos cómo nos sentimos y recibir la gracia, el favor, la ayuda que nosotros necesitamos Vemos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tenía una vida, una vida de oración Un estilo de vida de oración, Jesús oraba Diga conmigo, si Jesús oraba, pues entonces yo tengo que orar, ¿verdad? Porque Cristo siendo Dios, vino a esta tierra, no dejó de ser Dios Pero enfrentó las mismas luchas que tú y yo enfrentamos Enfrentó los mismos problemas Lo único que Él yo creo que no enfrentó fue a la suegra porque no se casó ¿Verdad? Pero de ahí para allá el Señor enfrentó todo Dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Él estuvo expuesto a los virus, estuvo expuesto a las plagas, a todo lo que nosotros estamos expuestos Claro, Él tenía una relación con Dios y esa relación lo hacía inmune a su cuerpo Yo creo en lo personal como hombre, como hombre Porque Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre Jesús se movió aquí en la tierra como 100% Dios, 100% hombre Es un misterio difícil de entender, difícil de explicar Pero asegúrese de ir al cielo para que le pregunte al Señor cómo está esa onda Amén Pero Cristo no dejó de ser Dios aquí en la tierra Él siguió siendo, siguió siendo Dios Pero estuvo sujeto a lo mismo que nosotros estamos sujetos Él padeció lo mismo que nos padecemos precisamente para llevar lo que nosotros hoy enfrentamos Y vemos a Jesús muchas veces orando, por ejemplo en su bautismo El día que el Señor se bautiza ahí en Lucas 3, 21 y 22 Dice la Biblia que cuando salía del agua dice orando Diga conmigo orando ¿Quién estaba orando? Jesús, Él salió del agua y orando el cielo se abrió Y se oyó una voz que dijo Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento También el Señor Jesucristo oró toda la noche Así está escrito ahí en Lucas 6, versículos 12 y 13 Que Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos Pasó toda la noche orando Como que se imaginaba las fichitas que le iban a tocar a los discípulos hermano Yo digo Y si Jesús pasó toda la noche orando y le tocó un Judas Imagínense si no hubiera orado hermano Encontramos a Jesús dando gracias al Padre orando Antes de multiplicar los panes y los peces Él tenía delante de él a 5 mil personas, 5 mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Yo le calculo que eran entre 15 mil, 18 mil personas Tenían frente a las personas y solamente tenía 5 panes y 2 peces Y dice la Biblia que los levantó, dio gracias, oró a Dios Y los panes se multiplicaron Amén Y encontramos también que mientras curaba a un hombre sordo y mudo Él gimió, él clamó a Dios El Señor da gracias al Padre antes de multiplicar también los panes y los peces Para darle a 4 mil personas El Señor Jesucristo fue al monte a orar cuando se transfiguró Recuerden el monte de la transfiguración Él fue a orar, su idea era ir a orar con Pedro, Jacobo y Juan con él Cuando él envía a 70 y los 70 regresan con gozo Dándole buenas noticias y le decían Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre El Señor dijo no se maravillen de que los demonios se sujetan Gócense que sus nombres están escritos en los cielos Y acto seguido el Señor se pone a orar Y dice te alabo Padre porque le diste estas cosas a tus hijos Vemos siempre en Jesús un hombre, una persona de oración También antes de enseñar a sus discípulos la oración muy conocida Que todos sabemos Padre nuestro que estás en los cielos Bueno, porque el Señor en Jesús enseñó esa oración Porque los discípulos cuando lo vieron orar Le dijeron Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Ahorita le doy el versículo Enséñanos a orar de la manera en que Juan enseñó a sus discípulos Y Jesús les dijo vosotros pues oraréis Así y todos conocemos la oración del Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Maldíbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos El Señor Jesús elevó una oración Y después le dijo a Lázaro sal fuera El Señor le llevaban niños pequeños Dice que ponía las manos sobre ellos Y oraba También en la cena del Señor que íbamos a celebrar Él también levantó su copa Y dio gracias O sea había una comunión Una comunicación constante de Cristo con el Padre Él siempre estaba en comunicación directa con el Padre A través de la oración Oró por la fe de Pedro Cuando le dice el Señor a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo Pero le dice Pedro Yo he orado para que tu fe No te falte También oró por sí mismo y por sus discípulos Y todos los creyentes Incluyéndonos nosotros Porque dijo no oro por ellos solamente Sino por los que han de creer en ti Por la palabra de ellos Y nosotros somos el resultado De la oración de Cristo Jesús En Juan 17 Usted lea Juan 17 Y es una oración hermosa Que ora por sí mismo Ora por sus discípulos Y ora por los que habían de creer Los que estamos hoy a las 10 y media de la mañana En Castillo del Rey de la Fe Amén Gracias a Dios En Getsemaní Antes de la traición El Señor se fue al Getsemaní a orar En sus momentos de mayor lucha De mayor depresión La Biblia dice que grandes gotas de sangre Caían de su rostro Su sudor Eran gotas de sangre Por el estrés que él tenía Y ahí está Venciendo la tentación De no ir a la cruz Y ahí está diciéndole Padre si es posible Que pase en esta cuba Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Y ahí en el Getsemaní El Señor estaba orando También justo después De ser clavado en la cruz Cuando Después de que lo están clavando Él hizo una oración al Padre Y le dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Mientras que moría en la cruz Él exclamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me haces? Él estaba en una constante oración Y en su último aliento Jesús dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Jesús murió orando Murió Sus últimas palabras Fueron dirigidas a su Padre Sus últimas palabras Fue Señor En tus manos Encomiendo mi espíritu Después el Señor resucita Y antes de ascender al cielo Volvió a orar por los discípulos Los bendijo otra vez Y saben A mí lo que más me impresiona Es que en el tiempo presente El Cristo resucitado Está a la derecha De Dios nuestro Padre Y sigue intercediendo Por nosotros ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque Él sigue intercediendo Por cada uno De nosotros Ahora Jesús enseñó a sus discípulos a orar Ahí en Lucas 11.1 Viene el pasaje que les decía Ahorita aconteció Que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Como también Juan Enseñó a sus discípulos Cristo dijo Que la oración Era necesaria Diga conmigo Es necesaria No es una opción Necesitamos orar Todo creyente Que quiere ganar batallas Necesita ser una persona De oración Y tener el hábito Tener el estilo de vida La cultura De la oración Satanás no quiere que oremos Porque sabe que si no oramos No tenemos relación con Dios Solamente dependemos De lo que otros hagan Por nosotros Pero Dios quiere Que tú entables Una relación con Él Y es necesario orar Lucas capítulo 18 Del 1 al 8 Dice También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Cuando hay que orar Cada vez que me falta dinero No Siempre Cuando me meten Un problema No Siempre Cuando quiero que Dios Haga algo especial por mí Diga conmigo No Hay que orar Siempre Y sin desmayar Perseverante Siempre Y de manera continua Y perseverante Y dice Diciendo había En una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía a Él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Y Él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo El juez injusto Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él Solo el domingo Después de la alabanza Ah es que traigo La Paco habla hoy ¿Qué claman a Él ¿Cuándo? Día y noche Se tardará en responderles Os digo que pronto Les hará justicia Si tú eres una persona Que ha hecho un hábito De oración Ha hecho un estilo De vida a la oración Tienes la cultura De la oración Tú puedes tener La seguridad De que Dios Te va a responder pronto Y pronto Te hará justicia Amados Aquí encontramos Tres cosas importantes Acerca de la oración Número uno La oración es un deber Es una necesidad Como el aire Para respirar Es la oración Para el espíritu Como la comida Para que nuestro cuerpo Funcione Así es la oración Es como el oxígeno Que nosotros necesitamos Para vivir Segundo La oración Es una necesidad No de ocasional Es una necesidad Continua Y es una necesidad Permanente Y tercero Amados La oración Es una necesidad Continua Y permanente Que nunca Va a contemplar El darse Por vencido Como opción Vamos a insistir Como la viuda Ante un juez Injusto Y si la insistencia De esa viuda Ante un juez Injusto Provocó Que el juez Injusto Le hiciera justicia Como no hará Nuestro señor Que es justo Con nosotros Él nos hará Justicia La iglesia primitiva Los primeros creyentes Si algo caracterizaba A la iglesia De los primeros tiempos Era la oración La oración Era una cultura Un estilo De vida En hechos 1.13 Recién inicia La iglesia Jesús acaba De ascender Al cielo En hechos 1.8 Les dice Recibiréis poder Cuando venga Sobre ustedes El espíritu Me serán testigos En jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Y seguido de eso En el versículo 13 y 14 Dice Y entrados Porque les dijo Jesús No se vayan De jerusalén Quédense en jerusalén Y entrados Subieron al aposento alto Donde moraban Pedro, Jacobo Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo Hijo de Alfeo Simón, Celote Y Judas Hermano de Jacobo Todos estos Estaban aventando En un chisme Bien sabroso Que estaban haciendo Perseveraban Unánimes En oración Y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Y en hechos 2.42 Dice Perseveraban Los primeros discípulos En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones La oración Perseverante Ahora la pregunta es Jesús dice Que la oración Es una necesidad ¿Por qué la oración Es necesaria? Hay muchas cosas Que podemos hablar hoy Pero no nos alcanzaría El tiempo Pero sé que lo que Le voy a compartir En este momento Al menos le dará La curiosidad Para que usted Empiece a meterse A buscar A saber Lo que es La importancia De la oración La oración Amados Es el medio Por el cual Nosotros Presentamos Nuestras peticiones Y nuestras necesidades Delante de Dios Yo creo En la oración Que ustedes Hacen por mí Espero que estén orando Porque el que está A tu lado ¿Estás orando Por el pastor? Si lo viste inseguro Diré Arrepiéntete De tu pecado Yo Yo agradezco La oración Que ustedes Hacen por mí Yo Es más Quiero ahorita A mi esposa Les digo Oren por nosotros Pero yo no puedo Depender de sus oraciones Yo tengo que tener Mi propia oración Yo tengo que tener Mi propia comunión Con el Señor Porque a veces Tenemos a todo el mundo Orando Hermano Ore por mí Hermano Ore por mí Hermano Hay mi encargo Hay mi encargo Ore por mí Hermano ¿Está orando por mí? Sí, sí, sí Hermano ¿Está orando por mí? No sea malo Hermano Ore por mí Y tú te estás aventando La de Chapo Guzmán No mi hermano No No Toda la serie completa Te la sabes a todas No La oración Es el medio Con el cual presentamos Nuestras peticiones Y necesidades Delante de Dios De repente salen Corrientes de pensamiento A veces la gente Piensa en voz alta Y no creo En muchas veces Es malintencionado En otras no Pero a veces Tenemos que tener Meditar mucho Lo que nosotros hablamos Por ejemplo Hay gente que dice Que no le pidas a Dios Que no le pidas a Dios Que al cabo Dios Ya conoce tus necesidades Y como Él conoce Tus necesidades Pues no le pidas Que no seas interesado Que nomás cuando te interesa Vas con Dios No hermano Si no le pedimos a Dios ¿A quién le vamos a pedir? ¿Si me estoy explicando? Y la Biblia Jesús dijo Que le pidiéramos al Padre Y la Biblia En su contexto general Habla de pedir al Señor Por ejemplo Filipenses 4.6 Dice Por nada Que afanes Por nada Estés afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Como diciendo En lugar de afanarte Mejor dale a conocer A Dios tus peticiones Pero pastor Pues si ya la sabe Pero Él quiere que tú Se las digas ¿Si me explico? ¿Por qué? Porque si el milagro viene Y tú no pediste Pensarás que es por ti Pero si tú pediste Le darás la gloria Y la alabanza al Señor Entonces Dice Por nada te afanes Sino Preséntale a Dios Tus peticiones Que sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Y con acción De gracias Marcos 11.24 Palabras de Cristo Por tanto Digo Que todo lo que pidieres Todo lo que pidieres Orando Creer Que lo recibiréis Y os vendrá Entonces Gloria a Dios Por la oración Que mis hermanos Y la iglesia Hacen por mí Pero yo necesito Tener mi tiempo De oración Yo creo firmemente Que mi oración Aunque su oración Me ayuda Me respalda Y la quiero Y no dejen de orar Por mí Pero sin embargo Yo tengo que tener Mi propio tiempo De oración Con el Señor Por otro lado Hermanos Todos los días Estamos sujetos A tentación A ver Quiero hacer una pregunta ¿Quién fue tentado A hacer algo Incorrecto Esta semana? ¡Ah! Todos bien santos A ver Bola de mentirosos Ya están pecando En este momento Sin duda Pasó por tu mente Algo incorrecto Sin duda El diablo Mandó un dardo De fuego Y Jesucristo Dijo que la oración Es clave Para vencer La tentación Mateo 26 41 Velá Y orá Para que no Entréis En tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Por otro lado Tenemos la promesa De que Dios Está atento A nuestras oraciones Y si Él está atento Es porque Él pide Que oremos Y porque le agrada Que oremos Si me estoy explicando Ahí en Primera de Pedro 3.12 Dice Porque los ojos Del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos A sus oraciones Y Jeremías 33.3 Debe conocerlo Usted Si tiene tiempo De conocer al Señor Clama a mí Y yo te responderé Amén Por otro lado La oración Tiene un poder Sanador La oración Puede ser la clave Para tu sanidad emocional Tu sanidad física Tu sanidad espiritual Cristo murió Por las tres tipos De enfermedades La enfermedad del alma La enfermedad del espíritu La enfermedad del cuerpo Si me estoy explicando Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones La enfermedad del espíritu Molido por nuestros pecados La enfermedad del espíritu El castigo De nuestra paz La enfermedad del alma Porque el alma El alma enferma No tiene paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados La enfermedad del cuerpo Cristo murió Por nuestras enfermedades Y la oración Tiene un poder sanador Santiago 5.14 Dice ¿Está alguno enfermo Entre vosotros? Llame a M Vaya al San José Bueno A la 21 ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos De la iglesia Y oren Por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración Hecha con fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiere cometido Pecados Le serán perdonados Santiago 5.16 Confesaos Ahí está hablando De la sanidad emocional Vuestras ofensas Unos a otros Llorad unos por otros Para que seáis Sanados La oración eficaz Del justo puede mucho La oración También tiene un poder Liberador El salmista En el salmo 34.6 Dice Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus Angustias Porque la oración Tiene un poder Liberador En el salmo 118.5 Desde la angustia Desde la prisión De la angustia Invoqué A Jehová Y él me respondió Poniéndome En un lugar Espacioso Todos conocemos La historia De Hechos 12.5 Jacob Jacob Había muerto Uno de los discípulos Del Señor Y a Herodes Le gustó Que el pueblo Se alegró El pueblo No cristiano El pueblo Que quería matar A los cristianos Y quiso Congraciarse Con ellos Y entonces Mandó Por Pedro Para meterlo En la cárcel Pedro está En la cárcel Y Hechos 12.5 Dice así Que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía oración Sin cesar Sin parar Por él ¿Cuál fue el resultado De esa oración? Pues que llegó un ángel Le quitó las cadenas De las manos Le abrió la puerta De la cárcel Y se lo llevó A la casa Donde estaban los discípulos Cuando llega Pedro Pues ellos estaban orando Que a veces nos pasa Estamos orando Sin esperar recibir ¿Verdad? Cuando usted ore Espere recibir del Señor Y cuando llega Se asoma una chica Llamada Rode Y entonces abre la puerta Y ve a Pedro Hay un fantasma Y le cerró la puerta Oye lo venían persiguiendo Al bárbaro Si Este Pero Pedro Fue libre Por la oración De la iglesia Amados La oración Tiene un poder Multiplicador ¿Cuántos quieren que Dios Multiplique la obra De tus manos? ¿Cuántas hermanas Quieren que cuando Vayan a HB Les multiplique el carro? Aleluya ¿Cuántas hermanas Con hijos adolescentes Que comen como si Te odiaran Hermano? No sé si a ustedes Les pasa A mí A mí ya no me pasa Porque ya se me están yendo Como dijo aquel El nido vacío Pero Pero no sé si se acuerdan Que surtías el mandado En la mañana Y para la noche Ya no había nada Estas pirañas Hermanos Estas pirañas Pero Yo quiero decirte Que aunque tengas poco La oración Puede multiplicarlo Tenemos el ejemplo Del aceite de la viuda Que Dios lo multiplicó La harina De aquella viuda También Dios La multiplicó Y yo creo que Todo lo que tú ores El Señor Lo puede multiplicar Amén Dele la gloria Al Señor Ahí en Lucas Capítulo 9 Versículos 16 Y 17 Dice que Cristo Está Imagínense Ante una multitud De cerca Como dije hace rato De 18 mil personas 20 mil personas 15 mil hacia arriba Y dice que Tomó los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos Al cielo Los que Bendijo Imagínense Jesús Dice Ay como le hago Ay no me alcancé Ay no pues Mejor me los echo yo Pues de que Todos con hambre Y mejor yo No Dice que Levantó Los cinco panes Y los dos peces Y los bendijo ¿Sabes por qué no se te Multiplica a ti el dinero? Porque no lo bendices Porque a veces Ay tanto que Tanto que trabajo Y mira lo que me pagan Si me explico Y luego ya va con la señora Y se lo da Crees Inútil Crees No lo dicen Pero lo piensan O sea ¿Tú crees que con esto Le voy a detragar a tus huercos? Ay tus huercos ¿Tú crees que con esto Voy a hacer esto? Y ahí está la señora En lugar de que Señor Si tú multiplicaste Los panes y los peces Si tú multiplicaste La harina Si tú multiplicaste El aceite Tú vas a multiplicar Tú vas a multiplicar Porque la oración Tiene un poder Multiplicador Y dice que Levantando los ojos Al cielo Los bendijo Y los partió Y dio a sus discípulos Para que los pusiesen Delante de la gente Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron De lo que les sobró Doce cestas de pedazos Una para cada discípulo Si Amados Amados La oración Tiene un poder Multiplicador La oración Tiene un poder Sobrenatural ¿Cuántos queremos Ver cosas Sobrenaturales? Hagamos de la oración Un estilo de vida Hagamos de la oración Una cultura Usted Aquí está sentado Los que no conocen La historia De nuestra congregación Usted Está sentado En un lugar Que Dios Lo ha entregado Sobrenaturalmente Si o nosotros Hiciésemos cuentas De lo que aquí Está invertido No nos sabían Las cuentas Si a altura A estas alturas Que somos una congregación Numerosa Quisiéramos hacer Algo como esto Con los ingresos Que entran No podríamos hacerlo Pero lo hicimos Con menos Cuando éramos menos Dios empezó A bendecirnos Dios empezó A multiplicar Y usted está sentado En una silla Sobrenatural Así de que no le ponga Chicle abajo Amén Ay Porque a veces Levantamos las sillas Y sacas unas bolsas De chicles Cochino Marrano Cuino Usted está sentado En un auditorio Que se hizo Sobrenaturalmente ¿Cuál ha sido La clave Desde que Castillo Rey La fe inició El consejo De mi pastor fue Paco Que nunca Deje de haber oración Entre semana Y tenemos 26 años Orando todos los días La gente viene Oye aquí Es de ricos Bueno si somos ricos Dile que está a tu lado Por la fe Dile No lo traigo en la cartera Pero lo tengo en el cielo A la hora que lo necesite Yo lo mando a llamar Aleluya Amén Amén Dice Santiago 5 17 Elías era un hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Porque la oración Tiene un poder Sobrenatural Por 3 años Y 10 meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo fruto Yo en lo personal Creo que la sequía En el mundo Es el resultado El pecado Los cielos se han cerrado Ahorita el 70% Del territorio nacional En México Está en sequía Los animales están muriendo O sea Si esto sigue así No quiero yo Ser pesimista Pero si esto sigue así Los animales se mueren No va a haber cultivos Y puede venir una hambruna Pero en el nombre de Jesús Estamos el pueblo de Dios Para orar Y que Dios Sobrenaturalmente Envíe la lluvia Amén Amén La oración Tiene poder milagroso Puede haber milagros Por la oración Hechos 2 28-8 Aconteció que el padre De Publio Si alguien va a tener Un niño Es un buen nombre A ver mi Publito Estaba en cama Enfermo de fiebre Y de disentería Y entró Pablo a verle Y después de haber orado Le impuso las manos Y lo sanó La oración garantiza sustento El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy La oración abre los cielos Cuando se cierran Por eso le decía ahorita Que la oración eficaz El justo puede mucho Y podemos estar orando Para que los cielos Se abran sobre Monterrey Sobre las tierras La tierra madre Sobre los Para que se encauce El agua A los arroyos A los ríos Lleguen a las presas La boca ya está Boqueando Cerro Prieto Ya se hizo güera Y el cuchillo Le vamos a sacar El doble de agua Cuando jale El acueducto 2 Estoy enterado De todo Y si no hay lluvia Se puede acabar Pero podemos orar Para que los cielos Se abran Yo siento Que físicamente Los cielos Están cerrados Sobre México Por todo Lo que se está probando Que ofende a Dios La sangre de niños Derramada en los vientres El pecado de inmoralidad Todo eso cierra los cielos Pero gloria a Dios Porque aquí hay un pueblo Que puede orar Para que los cielos Se abran Amén 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 Dice Dice la escritura Que cuando Jesús Salió del agua Cuando se bautizó Orando el cielo Ahora ¿Qué significa Cielos abiertos? La bendición de Dios La bendición de Dios En todos los aspectos Hay gente Personas Que tienen cerrados Los cielos Porque no oran Y tú de repente Dices Oye pues es que a mí Dios no me contesta Pero realmente Estás orando O lo que tú haces Es una queja ¿Por qué no me contestas? Realmente tienes Un estilo de oración Amado No hay crisis Que pueda sostenerte Ante una persona Que ora De manera permanente No hay crisis Pueden pasar Tiempos difíciles Pero esos tiempos No se van a alargar Le voy a decir por qué Porque Dios Le dio de comer A su pueblo En pleno desierto Les mandaba maná Todos los días Les mandaba carne Todos los días Les mandaba agua Donde no había agua El mismo Dios de Israel Es el Dios nuestro Amén Pero cuando los cielos Están cerrados No hay bendición Ahora ¿Qué significa Cielos cerrados? Bueno Los que son agricultores Los que saben de agricultura Hay cultivos Hay cultivos O tierras de riego Y tierras de temporal Las tierras de riego Son las que tienen el agua De alguna manera Garantizada O sea Les llega agua Por derechos Que ellos tienen Para regar sus cultivos Pero la gente Que siembra de temporal Ellos no No tienen agua garantizada Entonces ellos dependen Le calculan más o menos Cuando va a llover Para sembrar La tierra Y luego Que hay otra Una lluvia antes De sembrar Para preparar la tierra La siembren Y luego una lluvia Después de que siembran Y luego otra lluvia Antes de que cosechen Para que la cosecha se dé Si los cielos se cierran No hay cosecha Toda la semilla se pierde Todo el trabajo se pierde ¿Sí? Y bueno Por eso la lluvia Representa bendición de Dios O sea Dios manda su lluvia Y hace que la tierra produzca ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora Espiritualmente sucede Exactamente lo mismo Si los cielos se cierran Sobre tu vida Tú tienes que abrirlos A puros trancazos Orando Trancazo viene del griego Échale ganas Échale ganas Échale ganas Con la oración ¿Sí me explico? Vamos A golpear A golpear los cielos Ahora ¿Qué significa Cuando los cielos están cerrados? La Biblia habla Que Pablo fue al tercer cielo Amén Si hay tercer cielo Hay primero y segundo Ya conmigo Que profundo Pero si hay tercer cielo Hay primero y segundo Ahora el tercer cielo Es donde está Dios El segundo cielo De acuerdo a Efesios 6 Habitan los demonios No tenemos lucha contra sangre Ni carne Sino contra principados Protestales Gobernadores de la tiniebla Y huestes de maldad En las regiones Celestes Dios envía su bendición ¿Y quién cierra el cielo? Los demonios Los demonios lo quieren con hambre Los demonios lo quieren con ruina Los demonios lo quieren mal Ahora Nosotros habitamos en el Primer cielo La atmósfera Donde estamos Este es el primer cielo El segundo cielo Donde están las huestes espirituales Y el tercer cielo Es donde está nuestro Padre Celestial Dice Pablo Yo fui al tercer cielo Donde escuché cosas Que ni para qué se las cuento Que no me van a querer Nadie 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 ha escuchado Entonces La oración Hace que los demonios Se hagan ola Y que lo que Dios envía Se llegue Y se llegue A tiempo Y que lo que tú le pides También llegue a tiempo Hay una Cuando los cielos están abiertos Hay un diálogo Hay una comunicación Cuando los cielos están cerrados Viene la rodilla Pero gloria a Dios Porque la oración Abre los cielos Así es de que Hay que orar Amén Vamos a orar Ahora Voy bien rapidito Si la oración Es la forma en que nos comunicamos Con Dios Si Jesús tenía una vida de oración Si Jesús enseñó a orar Si Jesús enseñó que la oración Es necesaria Si la iglesia primitiva Era poderosa Porque perseveraba en la oración Si la oración es el medio Para pedirle a Dios Si la oración es la clave Para vencer la tentación Si tenemos la promesa De que Dios está atento A nuestras oraciones Si la oración tiene poder Sanador Liberador Y multiplicador Si la oración tiene poder Sobrenatural Y obra milagros Si la oración garantiza sustento Si la oración abre los cielos Entonces ¿Por qué batallamos Tanto para orar? Aleluya ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por qué el creyente Aunque cree en Dios Batalla para orar? Bueno Hay varias cosas Te las digo muy rápido Primeramente Hay cristianos Que creen en Cristo Pero no creen en la oración Porque hay teologías Hay doctrinas Que te dicen No tienes que orar Porque todo está decidido No tienes que orar Porque todo está predestinado Si Si él Si él se va a perder Se va a perder Ores o no ores Si te vas a morir En tal fecha Pues Te vas a morir En tal fecha Dios ya la predestinó Ores o ores Ores o no ores Te vas a morir En tal fecha Porque Dicen esto Dios es soberano Ya hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Y a la hora que quiere Pero estamos reduciendo A un Dios soberano A como es el ser humano Dios No usa su soberanía Arbitrariamente Dios usa su sabiduría Perdón Su soberanía Con sabiduría Dios usa su soberanía Para bien Él puede hacer lo que quiere Cuando quiere Y a la hora que Quiere Pero Dios en su soberanía Decidió Que a través de nuestras oraciones Él va a actuar ¿Por qué lo hizo pastor? Pues porque le dio la gana entonces Porque es soberano Porque él usa bien su soberanía Si me estoy explicando Pastor pero Explíqueme bien No Muérase para que vaya al cielo Y le expliquen allá Porque yo tampoco sé Yo no puedo entender ¿Por qué Dios Siendo Dios Me toma en cuenta a mí? No lo entiendo Y por eso Como la gente no entiende ¿Por qué Dios Siendo Dios Nos toma en cuenta a nosotros Que somos valibles Pecadores Dicen pues no es posible Que Dios Un Dios sobrenatural Soberano Tome en cuenta A Paco de la Chona Pues Dios decidió Que él te toma en cuenta a ti Y me toma en cuenta a mí Para los planes Que él tiene aquí Sobre la tierra Por eso dijo Vayan y prediquen el evangelio Él podría hacerlo No nos necesita Pero él decidió Incluirnos en sus planes Para la salvación de la humanidad ¿Están conmigo? Entonces de repente Hay cristianos No pues no ore Pues ya Dios decidió todo Ay pues si ya Dios decidió todo Pues para qué oro Si ya Dios decidió Quién se va a salvar Y quién no Pues para qué predico Pero Dios decidió Que en la tierra La oración eficaz Del justo Puede Mucho Yo veo a Dios Cambiando En su soberanía Lo veo cambiando Su estrategia Su manera de actuar Por la oración De una persona Si me estoy explicando Entonces amados Juan Wendley dijo Que Dios no hace nada En la tierra Excepto como respuesta A la oración Del que cree Por eso el enemigo No quiere que oremos Porque No quiere que participemos Con Dios Dice la Biblia Que somos colaboradores Con Dios No quiere que colaboremos Con él en sus planes Sobre la tierra Dios ha decidido Que todo lo que se haga En la tierra Lo hará Con la participación Del hombre Por eso dice Que Elías era un hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviera Y no llovió Y no es que Controla a Dios Lo manipuló Lo forzó Quien forza a Dios Sino simplemente Dios dijo Ah tú estás participando En mi plan sobre la tierra Esa oración Yo la escucho Y yo te contesto ¿Están conmigo? Amados Dios es soberano Pero no usa Su soberanía Arbitrariamente Dios en su soberanía Decidió desde el momento De la creación Trabajar en la tierra A través de los seres humanos Y no en forma independiente De ellos Es un honor Para nosotros Es un privilegio Que el alto Dios Se fije en mí Para sus planes Aquí sobre la tierra ¿No es cierto? Amados ¿Por qué Dios Lo decide así? Pues no sé Asegúrese de ir al cielo Para que le pregunten Pero Dios decidió así Amados Escuchen Cuando el pecado Entró Entró por un hombre ¿Cierto o no? Y por cuanto Todos pecamos Estamos destituidos De la gloria de Dios Y dice la Biblia Que en Adán En Adán todos Pecamos Pero Como Dios decidió Que todo lo que hace En la tierra Lo hace En colaboración Con un hombre Envió a su hijo A serse hombre Porque el hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Porque así Dios Lo decidió Y así como el pecado Entró por un hombre La resurrección Y por consecuencia La muerte Dice la Biblia Así Por un hombre Por su sacrificio Por un hombre llamado Jesucristo Entró la vida Eterna Y tenemos acceso A nuestro Padre Por medio De Él Amén Así es Dios requiere Nuestras oraciones Si Si no fuese así Jesús no hubiera dicho Todo lo que le pidan al Padre En mi nombre Se los daré Hubiera dicho Confórmese con lo que El Padre desee No vaya a ser Que le pidan algo Que no esté conforme A su voluntad Y se enoje Y yo puedo asegurar Que a veces Yo he fallado Y en mi Ignorancia A veces quizá En mi egoísmo Le he pedido algo a Dios Que no debería pedirle Pero Dios conoce Tu corazón Y de alguna manera Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Está intercediendo Por nosotros Ante el Padre Para que las oraciones Que no van conforme A su voluntad Le lleguen bien al Padre No sé si se me estoy Explicando Entonces De repente Hay una chica Que le está diciendo Señor Dame el güerito Ese señor Dame ese güerito Y el Espíritu Santo Dice no Dale al prietito Que está allá Ese es el de ella Ese es el de ella Señor Y después se da cuenta Que el güerito No se casa Y es infiel Y el morenito Bien fiel Gloria sea al Señor Amén Y quizá esa chica Pidió Pidió sin conocer La voluntad Ella quería al güerito Porque le gustaban Los güeritos Yo quiero el morenito Para ti Porque ese morenito Es trabajador Ese morenito Te va a hacer feliz Y el Espíritu Santo No le des al güero No le des al güero No le des al güero Pero eso no implica Que no pidamos No sé si me estoy explicando Dios requiere Nuestras oraciones Ezequiel 20 22, 30 y 31 Dios le habla a su pueblo Y le dice Busqué entre ellos Hombre Que hiciese vallado Y que se pusiese En la brecha Delante de mí A favor de la tierra Dice busqué a alguien Que se pusiera En la brecha A favor de la tierra Delante de mí Para que yo no la destruyese Y que dice Y no lo hallé Por tanto derramé Sobre ellos mi ira Con el ardor de mi ira Los consumí Hice volver el camino De ellos Sobre su propia cabeza Dice el Señor El Señor está buscando Personas que se pongan En la brecha A favor de esta sociedad A favor de esta tierra Otra de las causas Por las que a veces No oramos como debiéramos Es que a lo mejor Que en el fondo No creemos Porque usted no va a hacer Algo de lo que no cree Por ejemplo Si a usted le dicen Que hay un doctor En tal lado Que le puede Que le puede ayudar A sanar su enfermedad O le puede atender Porque es un especialista Y usted dice Pero de veras Es comprobado Sí, mira Fíjate que a mí me atendió Y me fue muy bien ¿Usted qué hace? Usted dice Pues voy a ir con él ¿Por qué va con él? Resulta que vive allá En Villa García Y le hace la cita A las seis de la tarde Donde está Constitución Todo lleno Y hace como dos horas Para llegar a Villa García Pero ¿Qué hace usted? Usted dice Como esta persona Es un buen médico De acuerdo a lo que Me están recomendando Me voy cuatro horas antes Pero llego a la cita Ah, y aparte Me va a bajar una lana Se la pago Porque creo ¿Sí me estoy explicando? A veces yo pienso Que en el fondo Hay gente que no ora Porque no cree Porque en el fondo No cree Cree que cree Pero no cree Porque si creyéramos No dejaríamos de hacerlo Porque el que está a tu lado No te hagas de un lado Que te pegue Era para ti No te muevas ¿Vale? Quizá en el fondo No creemos Porque el que cree Se levanta a orar El que cree Va a aclamar a Dios El que realmente cree Hará el esfuerzo El que realmente cree Pagará el precio Quizá no queremos Pagar el precio Porque quizá en el fondo No creemos Por otro lado ¿Por qué se batalla Para orar? Porque la oración Es una batalla Es una guerra Y no todo el mundo Quiere pelearla Todo el mundo Quiere victorias Sin pelear batallas Y sabe una cosa Así no funcionan las cosas Si tú quieres Una gran victoria Tendrás que tener Una gran batalla Si tú quieres Que Dios te lleve Cuando le dices Señor Padre yo te pido Y me declaro Me declaro Me declaro En victoria Y en victoria Dios dice Ahí te va guerra En guerra Porque no hay victorias Si no hay guerra Hay gente que Que No quiere pelear La batalla Batallamos contra el mundo Contra la carne Contra el diablo La lucha es pesada Es desgastante Te desgastas mucho Cuando oras La oración es un arma De guerra Para ganar las batallas ¿Se acuerdan de aquel joven Cuyo El cual los discípulos No pudieron sacar el demonio Y que dijo Jesús Este género Solamente sale Con un confleis Una malteada ¿Qué dijo el Señor? Este género Solamente sale con Oración Y hay un Por otro lado Están los afanes De la vida Estamos tan ocupados Que no oramos Y eso es peligroso Amado Si estás tan ocupado Como para no tener Tiempo para orar Estás muy ocupado Y esa ocupación A veces nos impide Dedicar tiempo Para nuestra relación Con Dios A veces es pereza A veces es flojera Y el enemigo Usa la pereza Y usa la flojera Para que nosotros No oremos ¿Se acuerdan? Cuando Jesús Está en ese temaní Va Y está sufriendo La agonía De ir a la cruz Y regresa A donde están Los discípulos ¿Y qué estaban Haciendo los discípulos? Hermano Una jetita santa Y los despierta Y dice ¿No habéis podido Velar conmigo Una hora? ¿No habéis podido Velar conmigo Una hora? Y como que Jesús Dijo No voy a ir A ver si estos Oran por mí Y se va Y ahí está La segunda vez Ahí Una agonía tremenda Y regresa No hombre Aquellos estaban Y se fue otra vez Le dice Velar Y orar Para que no entréis Y se va otra vez Y regresa otra vez ¿Y qué pasó con los discípulos? Otra vez dormidos Los discípulos Y ya cuando Ay como que Ay señor Dijo No ya duermas Ya viene Ya viene el que Me va a traicionar Yo lo necesitaba antes Y ahorita ya Y en ese momento Llegó el traidor Dice la Biblia Que los ojos De estos hombres Estaban cargados De sueños Porque es cierto Estamos en un cuerpo Y nuestro cuerpo Se cansa Pero amados A veces No sé quién le ha pasado Pero Yo no veo series Y trato de no ver series De 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 esas de Netflix Porque un día vi Una de la del Chernobyl El desastre del Chernobyl Un desastre químico ¿Se acuerdan de ese? Pecadores La vieron ustedes No Si alguien puede venir A ayudarme por favor El piano por favor 10 horas Este ¿Se acuerdan? Ah bueno Había una 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 serie de esas Y me acuerdo que un sábado en la mañana Me puse a verla Y no me paré hasta que la acabé Y yo por eso digo Mejor no empiezo Para no acabar Ahí estaba Y luego termina el capítulo Y te vas a ir bien picado Y otra vez Ay Me aventé No sé si eran 16 San Francisco El predicador Ahí Aleluya Y dije Jamás voy a volver a ver Una 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 Pero Amados Si tú Puedes aguantar Una Una serie De cinco Cinco horas Viendo la televisión Y no tienes Media hora Para el Señor Has equivocado Las prioridades Has equivocado Las prioridades Por eso a veces De repente Viene la ruina Y cosas Y dices Oye Pero por qué Y dónde está el Señor No pues el Señor está ahí Tú estabas viendo Netflix Tú estabas viendo La serie del Chapo Guzmán Que el Chapo Guzmán Te conteste ¿Qué me estoy explicando? Ahora A veces Esto que yo le estoy compartiendo Para un Ay eso es fanatismo Y es religiosidad Y no es fanatismo Aventarte toda la serie Y si se trata De ser fanático Prefiero ser fanático De Cristo De mi Padre De su Reino Porque Él me bendice Porque Él me sustenta Porque Él me da Todo lo que yo necesito Por otro lado Están las distracciones Y las ocupaciones Amado Hay tanta distracción Para no dejarnos orar Le quiero decir algo Cuando en la mañana Usted se despierta ¿Qué es lo primero que hace? Abre el Instagram Abre el Facebook Abre el YouTube O levanta sus manos Y le dice Dios Gracias porque Mientras dormía Quizás Satanás Me quiso matar Porque yo estaba inconsciente Y no me podía defender Con la palabra Con la oración Pero tu ángel Acampó alrededor de mí Y me defendió Y el enemigo No me hizo absolutamente nada Yo tengo vida Porque tú Permitiste que yo Abriera los ojos Este día Pero Quiero decirte una cosa Si lo primero Que tú haces Cuando te levantas Es ver el estado De tus redes sociales Y cómo va tu post Y cómo va tu foto Que publicaste Has equivocado las prioridades Lo primero que tenemos que hacer Es levantar nuestras manos al cielo De tal manera Que llegue un momento En que ni tengamos tiempo para eso Si vamos a perder Si vamos a invertir el tiempo No lo invirtamos en eso Vamos a invertir En las cosas de Dios No estoy siendo con esto Diciendo que las redes sociales Están mal Y que no las abras No Hay que saber usarla Hay que saber manejarla Y darle al César Lo que es del César Y darle a Dios Lo que es de Dios Darle al Facebook Lo que es del Facebook Y darle a Dios Lo que es de Dios Por otro lado hermanos La oración es un buen hábito A desarrollar Y no lo hacemos Necesitamos desarrollar El hábito de orar Disciplina para orar La oración es una buena forma Escuche bien esto Se quiere dar usted cuenta De que tan espiritual es No es por lo que presume No es por lo que sabe Es por lo que ora Usted mira su grado De espiritualidad Con cuanto tiempo Usted se relaciona con Dios Porque los que son de la carne Piensan en San Juan y María Cristina Digo en las cosas de la carne En Arrachera Los que son de la carne Dice el Señor En Romanos 8 Piensan en las cosas Pero los que son del Espíritu Piensan en las cosas Del Espíritu Si lo que domina mis pensamientos Es la carne No soy espiritual Pero si lo que domina mis pensamientos Es del Espíritu Soy una persona espiritual Y yo puedo darme cuenta De que tan espiritual soy Por cuanto oro Porque el que es del Espíritu Piensa en las cosas Del Espíritu Aquí no se trata de que No me juzguen No me juzguen No me juzguen No Júzgate tú solo Cuanto tiempo pasas con Dios Cuanto tiempo pasas en Netflix Cuanto tiempo pasas en la televisión Cuanto tiempo pasas en las relaciones Y te darás cuenta Que tan espiritual nosotros somos Una vez le preguntaron a un hombre Y le dijeron a un pastor Le dijeron ¿Cuántas horas tú oras al día? Dijo Yo oro a toda hora Voy en el carro y voy orando Voy a comer y estoy orando Cualquier cosa que haga Antes de hacerla Estoy orando Voy a aconsejar a alguien Y estoy orando Por eso dice Pablo Orad sin Cetar Amén Orando en todo tiempo Gozosos en la esperanza Sufridos en la oración Sufridos en la tribulación Y constantes En la oración El día de hoy Anoche Mientras yo estaba orando Por este mensaje Dios me pidió Que le lanzara un reto El reto para los últimos Tres meses del año Normalmente hacemos planes A principios de año Y terminamos el año De panzazo Algunos dicen Ay ya que se acabe Este año Que se acabe Porque no se logró nada Y quizá porque Empezamos el año Con mucho deseo de orar Y de llevar Una vida disciplinada Como el ejercicio Y otras cosas buenas Pero a mitad del año Se nos acaba la pila Y Dios ponía en mi corazón Y decía No esperes hasta enero Para retar al pueblo Para que yo haga cosas grandes En sus vidas En estos tres meses siguientes Y que termines el año Como decías Que sucediera en enero Y no en la derrota O en la decepción O en De alguna manera No como tú querías No como Dios quería Porque faltó disciplina Y yo quiero lanzarles El reto de oración A todos Digo que está a tu lado A ti también A todos A todos A todos A todos Un reto de oración Para los últimos Tres meses del año Octubre, noviembre y diciembre Hoy es primero de octubre Y Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuántos están esperando Un milagro? Te reto a estos tres meses ¿Cuántos están peleando Una batalla? Te reto a que hagas esto Porque Dios te va a dar La victoria en esa batalla ¿Cuántos quieren ver más La gloria de Dios En su vida? Te reto a estos tres meses A orar Estás pasando por una crisis De familia, enfermedad, escasez Como dije ahorita Tus peticiones al inicio del año No se han contestado Necesitas un milagro Te reto A que hagamos esto Los próximos tres meses ¿Cómo lo vamos a hacer? Número uno Teniendo un tiempo personal De oración en casa Todos los días ¿Cuándo? Todos los días Ininterrumpidamente Busque un tiempo para orar Busque un tiempo para Orar Si es posible media hora Es muy bueno Si usted es un creyente nuevo Y no sabe mucho Cómo expresar con Dios Aunque sea 15 minutos 10 minutos Pero si usted es un tiempo Un cliente Un cliente Si usted es un creyente De tiempo Entonces Usted mínimo Debe orar media hora Diario Media hora Si puede orar una hora Es mejor Porque Jesús incluso Le dijo a los discípulos No habéis podido velar conmigo Una hora Segundo Asista Si usted puede Si no tiene que mandar A los niños a la escuela Si no va a llegar A la tarde de trabajo Si usted vive aquí cerca Aquí cerca de la Algunos viven en Vía García Y venir a la oración A las 6 de la mañana Podría ser difícil Aunque les tengo noticias Hay gente que viene A veces desde allá A las 6 de la mañana Pero si usted Vive por el rumbo Y no tiene el problema De llevar a los niños A la escuela Y usted De aquí se va al trabajo Se viene ya bañadito Se viene ya listo Para irse al trabajo Le invito A que en los próximos Tres meses Ininterrumpidamente Venga a las 6 de la mañana Martes O venga viernes ¿Cuántos quieren todavía El milagro? Hay que orar Le reto a que lo haga Ahora Ahora si usted Es una mamá Que va y deja A sus hijos Al colegio Antes de irse al gym Véngase aquí A la capilla A las 8 de la mañana Sirve de que Ahí en el jeep No le dan tentación Los Sí porque llegan Las hermanas Y dicen ¡Ay, mi Dios! ¿Ok? Que no le den La tentación El instructor Que llega La hermana Y dice ¡Ay! Y lo ve Y luego Lo ve a su esposo En la noche Con una sala Tapada Y dice Es un Volkswagen Que está tapado Mi esposo Mi esposo parece Volkswagen Muchas de las tentaciones Caen Caen Porque le das Primero al gym Y después Está la oración Primero es la oración Y luego el gym Porque tú vas protegido Tú vas guardada Y los hombres también Hay hombres que dicen ¡Oh! Un cuadrado Bueno Está bien Échale ganas Pero primero hay que orar No somos religiosos No somos fanáticos Y si lo vamos a hacer Y si lo fuésemos Prefiero eso Que cualquier otra cosa Amados Comprometase A venir a la oración En los horarios Hágalo Vamos a apostarle Yo creo que Dios Va a hacer grandes cosas Si de plano no puede Conéctese Conéctese Pero si puede venir No se conecte Venga ¿Ok? Hagamos el esfuerzo Para retomar Nuevo León Ora El 26 de abril del 2020 Inició esa visión De orar 10 minutos Por Nuevo León Todos los días Ha permanecido Una cantidad muy pequeña De gente Porque al principio En la pandemia Todos estábamos orando Pero después Cuando pasa la crisis Dejamos de orar Y ha permanecido Un remanente 50, 70 personas Necesitamos ser miles Orando a las 10 de la noche 10 minutos de oración Pueden cambiar El destino De nuestra nación Y el destino De nuestro estado Amén Vamos a hacer un programa De oración 24 horas 7 días a la semana Vamos a mandar Por redes sociales Como usted se puede inscribir Para que dedique Una hora a la semana Para cubrir 24 7 Toda la semana Que no haya Una hora A la semana Sin que Castillo El Rey La Fe No tenga una persona Orando Una hora a la semana Unidos en una cadena De oración Vamos a registrarnos Para hacerlo Yo estoy seguro Que esto que estoy Hablándole hoy Dios lo puso en mi corazón Porque el Señor Va a hacer grandes cosas También Invito a todos Los que puedan Que su tiempo De oración Personal Si pueden hacerlo Entre 5.30 Y 6.30 Mejor Y nos unamos todos Cada quien en su casa De 5.30 A 6.30 Que es la hora temprano Para bañarnos Para irnos al trabajo Y los que venimos aquí Martes y viernes Pues está bien Venimos aquí Y aquí oramos Pero si usted no viene Busque de 5.30 Entre 5.30 Y 6.30 Un tiempo Para orar Amén Vamos a estar atentos Porque Dios puso en mi corazón No sé cuándo Necesito ver la agenda Porque esto sucedió anoche Mientras oraba Vamos a hacer una Una velada de oración De 24 horas De oración Y de adoración Para atraer la presencia Del Señor Amén Le pido También Que haga la disciplina De venir Miércoles y domingo Si usted puede Si no puede Por trabajo Por alguna cosa Está bien Pero si usted puede En lugar de hacer otra cosa Véngase miércoles y domingo Dígale Dios Me comprometo Que los siguientes 12 miércoles 13 miércoles Del año Y los siguientes 12 o 13 domingos Del año Yo voy a estar en tu casa Y voy a llegar A tiempo Porque yo quiero Que la oración Se conteste a Amén Y le invito A que todos los días Lea la palabra de Dios Mínimo Unos 3, 4 capítulos Si no puede Uno, dos Porque dijo Jesús Que no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Diga conmigo Vamos a orar Una, dos, tres Voltea al que está al lado Dígale Vamos a orar Dígale 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 Dígale